¡Ah, Hilo! ¡Como en la sombra! ¡Garra, ole! ¡Girro! ¡Garra, ole! ¡Girro! ¡Garra, ole! ¡Olé! 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 ¡Garra, ole! ¡Garra, ole! ¡Mira, bailamos y un hilo! ¡Para como lejos! ¡Garra, olé! Amamos si ligar, si guían a tu hilo Hasta guían a nadie, a con tan hilo todo ¡Nos abusó! ¡Cara ole! ¡Cara ole! ¡Cara ole! ¡Olé! 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 ¡Cara ole! ¡Cara ole! ¡Cara ole! ¡Cara ole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!